Las rutas de la zona norte del país, cuyas terminales de autobuses se ubican en el mercado de la Coca-Cola y sus alrededores, tendrán el recorrido entrando a San José por la radial La Uruca. Antiguo cine Líbano continúa al sur 200 metros y vira al oeste al llegar a la terminal del mercado de la Coca-Cola. En el sentido saliendo de San José, el recorrido se mantiene igual por la calle de Cemento Avenida 3 hasta salir a La Sabana. Las rutas que ingresan del sector de Santa Ana tendrán sus paradas finales 300 metros al oeste de la Bomba La Castellana. Las rutas del sector de Pavas tendrán las paradas 250 metros norte del Hospital Nacional de Niños sobre calle 20. Las rutas San José a la Juela Autobuses, San José a la Juela por Heredia, San José a la Juela Microbuses, San José Ojo de Agua, San José Heredia Bucetas y San José la Aurora de Heredia por pista. Además, las rutas San José-Guararí y San José-San Joaquín de Flores por pista ingresarán por La Uruca y tendrán la parada final 400 metros al norte del Parque de la Merced en calle 12. Las rutas de Atillo 1, 2, 5, 6, 7 y 8 ubicarán su parada 150 metros al sur del antiguo registro civil sobre calle 6. Las rutas de Atillo 3 y 4, Colonia Kennedy, Barrio Cuba y Colonia 15 de Septiembre ubicarán su parada 150 metros al oeste de Diario Extra sobre avenida 6. La ruta de la Aurora de Alajuelita ubicará su parada final 25 metros al sur de Diario Extra sobre calle 4. Las rutas de Zapote, San Francisco de los Ríos y El Bosque tendrán su parada final en avenida 6 al costado sur del Colegio de Señoritas. Las rutas del sector de San Pedro y Tres Ríos tendrán sus paradas terminales distribuidas en calle 21 y avenida 1, 200 metros al norte y 100 metros al sur de la bomba La Primavera.